Hola amigos, pues hoy voy a hacer ensaladilla y ya tengo aquí los ingredientes preparados. He lavado las patatas y voy a echarle unas zanahorias y huevos. Entonces en el agua que ya está puesta al fuego, pues nada, introducís las patatas, las zanahorias y los huevos. Ya sabéis que los huevos hay que sacarlos antes porque es lo que antes van a estar. Yo los dejo siempre 13 minutos. Con 13 minutos me quedan el huevo, está duro y quedan muy bien. Bueno, ya han transcurrido 13 minutos y voy a sacar los huevos ya, que ya están. Y las patatas las tenéis que dejar más tiempo. Nos apetece ensaladilla, pero como suele pasar, a uno le gusta de una forma y a otro de otra. Con lo cual, a mí me gusta con zanahorias y a la mía le voy a incorporar las zanahorias. Y a mi marido no, con lo cual yo voy a poner en dos cuencos. Pues nada, empiezo las manitas muy labiaditas y he picado la patata en trocitos pequeños. A mí me gusta así, trocitos pequeños. La he cocido, las he lavado primero y luego las he cocido. He sacado primero el huevo porque a los 13 minutos o así el huevo ya estaba. Entonces, una vez que ya tenemos picadita la patata, también os quiero decir que he cogido una latita de estas de pimientos que ya vienen cortaditas, así en tiritas, en la mercadona. Eso es para el adorno. Y esta es mi zanahoria, que la agregaré en mi cuenco, también picada pequeñita. Tenemos aquí el huevo, que he reservado una yema para también, para adorno. También lo pico, yo todo pequeñito. Así en pequeñito. Aquí tengo aceitunas, mirad, tengo estas aceitunas que están, les he untado un poquito de aceite para que no se queden secas. Y estas son las que voy a añadir a la ensaladilla. A ver si estas. Yo las parto a la mitad. Me gusta más a la mitad que en vez de así toda entera. De eso ya van gustos. Y estos los he partido así también para adornar. Me gusta echarle melva, pero bueno, no tenía, así que le he echado de atún, atún en aceite. Y esto sí que dejo los cachos más grandes. Y ahora esto ya, le doy una vuelta. Madre mía, va duro. La maronesa yo la he hecho, pero yo le he hecho un poquito de ajo porque me gusta con ajito. Y, pero si no, la podéis comprar, que están buenísimas también, ¿sabes? Lo he hecho esta mañana. Y yo de la maronesa le agrego aquí, pues... Esto ya también va en gustos. A mí me gusta con muy poca. Y a mi marido le gusta con bastante. Entonces, yo bato por aquí. De un ladito. Y ya lo voy a incorporar en el recipiente que ya os digo que he hecho uno para... Bueno, le he añadido un poquito de sal, ¿eh? Que si no está... Está sosa. Bueno, pues pasamos a... A decorar un poquito la saladilla. Pues eso. Con los... Con los pimientitos estos que os digo, le pongo así como unas bucecitas. Más o menos. Qué buena está. Sabe un poquito... La maronesa ya os he dicho que yo le he echado ajito. Entonces, pues se sabe un poquito ajito. Pero... Pero si no os gusta, pues nada. Le quitáis el ajito. Bueno, o la compráis ya... Esa que ya está hecha. Aquí le voy a poner una rayita. Y aquí... Voy a poner otra rayita. Las manos muy limpitas. ¿Ven? Entonces, ahora ya todo lo que me sobre, una vez que haya decoradas las dos, pues ya... Entonces, así está bien. Y luego, os dije que reservaba una yemita de un huevo. Esto es del pimiento morrón, que es que lo tengo aquí en el mismo plato. Le cojo el rallador, ¿sabes? Lo rayo así un poquito por encima. Ya está. Ahora voy a hacer la mía. Como ya os he dicho, como... Para... La otra no tiene zanahoria porque no le gusta el que se lo va a comer. Pero a mí sí. Entonces yo a la mía le echo la zanahoria. Este pimentito que me ha sobrado. Y... Y estas aceitunitas, que también he dejado ya para el adorno, que también me ha sobrado. Y se las incorporo. Entonces, ya os dije que yo, maonesa, no quiero mucho. ¿Sabes lo que hago? Que para adornarlo... Lo que hago es que cojo y le echo por encima para lo que es el adorno. Entonces yo me echo aquí mi ensaladilla. Menos cantidad. Y ahora aquí le echo una... La amaneza. La espalda la extiendo así bien. Para poner el adorno, porque si no, claro, no se va a ver con todo. Ahora cuando termine, a la que se acaba, o sea, a la que me ha sobrado, a esa le añado ya toda la maonesa y la guardo en la nevera. Porque seguro, seguro, que alguien viene que le encanta mi ensaladilla. Así que no se va a tirar, claro. Pues nada, el adorno no está. Y ya está, mordos. Bueno, pues nada, aquí están los dos. No se nota que uno tiene azanol y el otro no. Pero vamos, si os ha gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis y me deis un like. Y esto me ayudará a subir más vídeos a mi canal. Pues nada, venga, muchas gracias por verlo. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!